Bien amigos, 12 y 7 minutos de inmediato nos trasladamos a la sede del SEBIN acá en Caracas donde se lleva a cabo una rueda de prensa para informar la desarticulación de una banda criminal paramilitar que operaba en Venezuela. Aquí está nuestro compañero Carlos Rebete y nos trae la información al detalle. Adelante, Carlos, cuéntanos. Así es, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a escuchar en breve momento palabras del Mayor General Gustavo González López, Ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Director del SEBIN. Como ustedes bien han dicho, va a dar a conocer detalles acerca del trabajo que han venido realizando los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano para desarticular bandas paramilitares en el país. Adelante, Ministro. Muy buenas tardes a todos desde las instalaciones del SEBIN y teniendo a mi proximidad el centro de la ciudad, la Plaza Venezuela, como su protector el Guarayra Reparo. Saludarles, buen apetito a los que están por almorzar, buen provecho a los que están ya con familia en el almuerzo. Quiero compartir con ustedes informaciones de los avances que estamos haciendo en nuestro firme propósito de enfrentar este flagelo consoñoso de bandas criminales que azotan a nuestra población. Bueno, quisiera establecer un poquito del paramilitarismo como ha venido avanzando solo en el efecto de la... y en el tiempo y en los años de la revolución bolivariana. A veces solemos asociar el paramilitarismo con elementos uniformados, con unas botas de caucho y un armamento terciado caminando por unas montañas. Pero como organizaciones van mutando y en sus inicios el paramilitarismo es básicamente una respuesta a una estructura de una élite económica, una élite financiera, una élite política que busca sostener en manera grosera y persistente el poder de cualquier medio o forma y que ha sido utilizado por muchos grupos de poder en el mundo para persistir y mantener lo que por la forma democrática no han podido. Y en algunos casos ha habido ejemplos en el mundo de países que en su afán de mantener imperios y colonias con esas especies de esclavitudes modernas en los propios con nacionales. Los han puesto a... a combatir, a pelear entre ellos mismos y este país está lleno en el pasado retiente de algunos ejemplos de esta magnitud. Cuando la revolución comienza a hacer los cambios y a ser visible a los invisibles y le da con fervor e implanta la nueva ley de tierras, entonces una élite, sobre todo con poder en esas tierras, implanta un paramilitarismo y yo en lo particular tengo conocimiento de más de 200 líderes campesinos abatidos y muertos por manos de paramilitares en suelos patrios, en suelos fértiles. Y hay un ejemplo vivo de la acción de fuerzas paramilitares en este país. No obstante, otra élite, también los pequeñitos amitos del valle, cuando por sus pretensiones groseras querían obtener de alguna manera el poder de una manera expedita, encontramos el ejercicio que es público en este país, en la hacienda de Actari, paramilitares aquí. Y ya cuando comienzan a fallar con ese modelo de tratar de sembrarnos, de transplantarnos un modelo que no es de nosotros, como es el paramilitarismo en nuestras tierras, porque la revolución logra descubrir, cortar y neutralizar ese modelo por su forma perversa de actuar, entonces van contra el modelo de selectivo contra líderes políticos de nosotros, en lo particular el más reciente, contra el líder político joven, promesa, cuadro de la revolución, Robert Serra. Y viene mutando, viene mutando esa manera perversa de tratar de confundir que estamos en presencia de un problemita de AMPA común, y quiero llamar la atención que no es un problema de AMPA común, es el uso del AMPA común por los paramilitares traducidos en bandas criminales con procesos, con procesos que los hemos ido caracterizando, hemos ido caracterizando y en estos últimos días hemos tratando este flagelo con operaciones de disuasión, operaciones de prevención y operaciones de uso represivo, progresivo de la fuerza, como es esta de una banda criminal para el Estado Miranda. Y a continuación, ¿verdad? Paso con el apoyo de los compañeros allá en el canal, a comentarle que durante más de 90 días veníamos haciendo los trabajos propios de la inteligencia criminal y la inteligencia de las investigaciones estratégicas y comenzamos a diseñar todo nuestro trabajo de campo para ir avanzando en el tema de ir caracterizando un flagelo que en el país tiene consecuencias gravísimas, gravísimas y vamos a caracterizarlos. Tenemos una desarticulación de una banda criminal paramilitar, GANMA, conocida con esos nombres por el espacio geográfico donde actúan y es una de las características asociadas al nombre de adopción de esa banda. El 8 de mayo pasado fue desarticulada una banda paramilitar que mutó en una banda criminal y quisiera que la llamemos una BACRIN, banda criminal paramilitar que operaba en el municipio Sucre del Estado Miranda. Tenemos identificadas más bandas en ese municipio. Esa banda, hasta los momentos, están todos esos elementos capturados. Su cabecilla, su lugar teniente, está capturado su jefe de logística, están capturados sus sicarios y está capturado su aguantador según su estructura. Seguidamente, le doy las características que han permitido ahora caracterizar toda la organización. Utilizan estas cubiertas. Este grupo delictivo paramilitar usa la doble cedulación. Emplean fachadas como obreros y miembros de algunas organizaciones sindicales. Operan actividades delictivas como el secuestro, la extorsión, los robos, los sicariatos, el tráfico de drogas, de armas, amedrentamiento de la población y de todo el sector donde operan. ¿Cómo fue esta operación que realizamos el sábado pasado? Traladamos una comisión hacia el sector Beta Gama de Mariches, en las filas de Mariches del sector La Dorita, municipio Sucre, del estado Miranda, a fin de ubicar y detener a los integrantes de la organización paramilitar denominada Gama, integrada por los alias que ellos mismos se colocaron, el Gillo, Jao, Yoman, el Mulato, Amadeo, el Oso, Osman, el Roberto y Diomedes, quienes provienen todos del estado Táchira, municipio García de Evia, sector Las Mesas, y se encuentran involucrados en el homicidio del funcionario jubilado, comisario José Cosme, Juan España Mejías. Se ubicaron los sectores donde se ocultaban los integrantes de la organización paramilitar Gama. Se ejecutó la búsqueda y captura de los integrantes de la banda criminal paramilitar Gama, quienes se ocultaban en las áreas boscosas del sector Beta Gama. Por trabajo de reconocimiento se logró detectar y capturar a uno de los integrantes de la banda criminal. Luego de una persecución se logró neutralizar a los integrantes de la organización paramilitar, siendo los mismos trasladados a la sede de administraciones estratégicas. Se logró la captura e incautación de armas de fuego, unas pistolas Beretta de 9 milímetros, se logró unas pistolas Glob, cuatro equipos telefónicos. Ahora, esto es parte de la investigación que nos permite caracterizar este fenómeno. Parece una vivienda con apariencia normal. Y al comenzar la visita y la inspección, encontramos en el baño un sistema que sólo practican elementos con conducta paramilitar. Fíjense, vías de escape dentro de la vivienda, túneles, túneles hacia las áreas boscosas. Y aquí están capturados, Lidimos de Jesús Rosales Prieto, cabecilla de la banda, su lugar teniente, Alexis Prieto, su jefe de logística, Roberto Prieto Herrera, su jefe aguantador, García Granado, y el sicario. Están en fuga cuatro personas más. Yo quisiera que la investigación sigue. En el día de hoy, en la noche de ayer, me reportan la captura de los financiistas y por protección a la investigación en un cuadro superior de nivel estratégico, estamos tras los financiistas, que son elementos que actúan en el mismo sector industrial del eje de la Dolorita, en el municipio Sucre del estado Miranda, y estamos seguros que con el trabajo de inteligencia criminal, inteligencia estratégica, seguiremos escalando hasta poder encontrar todos los elementos que seguro tienen vinculación del uso político de bandas criminales, porque una de las formas de caracterización de estos elementos es que destruyen todo el orden social para poder florecer. Y allí está su gran su gran florecimiento dentro de la organización porque atacan a las instituciones, atacan a los líderes sociales, atacan a los políticos honestos, atacan a las familias unidas, atacan a los trabajadores, atacan a las organizaciones, y es, ha sido todo el trabajo de la revolución, la misión vivienda, los CDI, nuestros cuadros de base, y van mutando, se van filtrando y van robando espacios. Esta fue una operación de corte con uso progresivo de la fuerza en progresión, es una investigación que lleva al Ministerio Público y hemos caracterizado esta banda paramilitar es una banda criminal, esto no es delincuencia común, este es el reclutamiento de menores, de gente que son, tienen más de 8 años operando en ese sector y que han sido reclutados por elementos que estoy seguro vamos a ir capturando progresivamente. Yo quisiera también en esta rueda de prensa dar algunos avances y algunas informaciones. ha sido en el día de ayer detenido Anthony José Bellorín Jiménez de 22 años responsable del asesinato del mayor del ejército Giancarlo Rodríguez Astudillo el compañero mayor Rodríguez Astudillos salía del supermercado en un municipio del estado Miranda y fue asaltado por tres sujetos esta banda está plenamente identificado y estamos en búsqueda de los otros elementos en estos momentos están ocurriendo los allanamientos y estoy seguro que en las próximas horas estarán puestos tras la reja los responsables también quiero informar que ha sido detenido Jason José Ortega Figuera de 27 años quien confesó su participación en el asesinato de Carlos Daniel Hernando Sububáez todo mi pesar un joven de 13 años integrante de la orquesta infantil de Cantaura Nauco sigue la búsqueda de otros dos sujetos Luis Alexander Cordero Álvarez en fuga de 20 años de edad y otro de nombre Alejandro en fuga aún por identificar prosiguen los allanamientos a fin de capturar el resto de los responsables también quiero hacer de conocimiento que está plenamente identificado el autor material de nuestra compañera de la policía de Sucre Osmari Tabaré Solano en los próximos días daremos con su captura y será llevado a la justicia para que pague por su delito muchas gracias estoy a bien a contestar las preguntas que hubiera lugar una vez finalizada mi invitación para ustedes para que conozcan el uso del paramilitarismo en bandas criminales que están siendo sembradas trasplantadas injertadas como un modelo de perturbación para dar al traste en los diferentes formas de organización que tenemos en la sociedad venezolana hola ministro buenas tardes quisiera saber si la investigación así lo permite quienes están detrás o sea si son personas netamente venezolanas se acaba de decir que son del estado táchira los que operan los que operaban allí en fila de mariche pero si hay elementos o es manejado a nivel internacional si se conoce también hay un nosotros dentro de una investigación periodística que estábamos haciendo desde el mes de noviembre se reunieron bandas organizadas acá en el país para decretar la guerra contra los policías militares si forma parte de toda esta situación si la ola del... Bien amigos teníamos allí esta rueda de prensa por parte del ministro de interior justicia y paz mayor general Gustavo González López desde la sede del SEBIN por supuesto sobre la presencia de bandas paramilitares en Venezuela y la desarticulación de las mismas específicamente una de ellas en la dolorita de Estado Miranda la banda respondía al nombre de Gamma decía el ministro de interior justicia y paz González López estaban secuestrando extorsionando robando y por supuesto también involucrados en tráfico de drogas decía además importante recordar que están reclutando menores de edad para incorporarlos a bandas armadas estamos en presencia de lampa común en bandas paramilitares era parte por supuesto de las declaraciones del ministro de interior justicia y paz mayor general Gustavo González López Michel efectivamente Daniela también comentaba justamente el ministro de interior justicia sobre la captura de una de las personas involucradas en el asesinato de Antonis Jiménez quien es mayor del ejército bolivario también se refería a que siguen las investigaciones por este caso así es y o no no